Este sábado y domingo en Hablemos un Rato hablaremos sobre la sexualidad en la adolescencia. La sexualidad no solo es tener relaciones sexuales, sino es ser y manifestarse como hombres o como mujeres. Veremos por qué es importante hablar de estos temas. Si nosotros tenemos chicos bien educados, bien sabidos, bien informados de lo que van a meterse con una relación sexual, con la actividad sexual, vamos a tener chavalos que previenen las cosas. Y les presentaremos una historia que promueve cambios. Bueno, mis principales retos han sido, la verdad es, poner en práctica lo que yo en lo personal he aprendido sobre el tema de sexualidad, ese ha sido el principal. Y otros han sido, la verdad es que, poder cambiar un poco la mentalidad o la forma de pensar de los chavalos y chavales a los cuales yo he capacitado. Hablemos un rato todos los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10.